Muchachos, ahora no olviden funcionar, que a la vencer, no estamos, pero se van a cambiar, ya llego, que al cielo nos podemos ver, con un viejo y con la tumba, ya llego, que al cielo nos podemos ver, con un viejo y con la tumba, ya llego, que al cielo nos podemos ver, con un viejo y con la tumba, ya llego, que al cielo nos podemos ver, con un viejo y con la tumba,